Si ya volvá, la mano contaba, se llena de felicidad Si ya volvá, está en el momento que no está presente en el final Pero así sabes que no tiene que volver a terminar No tiene que volver a terminar, no tiene que volver a terminar No tiene que volver a terminar, no tiene que volver a terminar Acomad 2 millas, tomen la rampa y a la derecha Tomen la rampa y a la derecha La derecha, de la derecha que no está presente en la derecha Que gran barrio, de la derecha Exacto, las reglas de la derecha Están las reglas, las reglas de la derecha Justo de la derecha Justo de la derecha Acto de la derecha ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Las mujeres me fascinan, para eso soy aventado Me esfuerzo por las montas, para eso tengo los sentados Y la banda para la fiesta Esta nunca me ha fallado Seguimos para adelante, viva A la derecha A hacer las cosas derechas, que somos yo, me ha costado Y que me...